He tenido que probar he tenido que probar sí porque sabéis es que me relajo y se me olvida hablar alto porque como yo hablo muy bajito como no sabemos verrea porque no soy un verdulero bienvenido soy carmen cera pascón en el azulé y otro vídeo de reacciones a que vamos a reaccionar hoy vamos a reaccionar a así celebra el mundo a méxico que no lo han puesto mucho en comentarios que lo reaccionemos y no sé qué será puede ser sí puede ser que sea como las diferentes ciudades del mundo celebran la independencia de méxico pues edificios con la edición iluminada con esas cosas me gustan mucho así que bueno a ver a ver qué es porque no tengo mucha idea pero que salgo así por cierto daros muchísimo muchísimo las gracias a todos los que estén viniendo y todo lo que nos ponen recomendaciones en los comentarios muchas 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 gracias y si dejamos que recomendarnos un vídeo que a ti te guste que te parezca interesante que te parezca bonito lo que sea pues por los comentarios porque estamos siempre viendo y contestando si es la primera vez que nos estás viendo te invito a que le des al botón de suscribir porque hacemos vídeos todos los días la independencia de méxico la celebración máxima por excelencia en nuestro país el grito de dolores es considerado el acto con el que dio inicio la guerra de independencia en méxico según la tradición consistió en el llamado que miguel hidalgo y costilla en compañía de ignacio allende juan aldama hizo a sus feligreses con el fin de que se levantaran en armas contra la nueva españa en la mañana del 16 de septiembre de 1810 tras varios años de lucha el 28 de septiembre del año 1821 una vez que se firmó el acta de independencia méxico se convirtió en un estado soberano septiembre septiembre sí después de esa fecha méxico ha celebrado su independencia a lo largo de los años y con ello ha sufrido una metamorfosis hasta lo que hoy conocemos como la ceremonia del grito de independencia donde el presidente se dirige al balcón presidencial los gritos sí a las 23 horas del 15 de septiembre en brasa la bandera y se dirige a gritar distintos viva madre mía la cantidad de gente está bien pero muchísima jo mexicanas mexicanos viva la independencia viva miguel hidalgo y costilla viva y culminar con tres viva méxico y tocar la campana de dolores viva méxico viva 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 méxico viva 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 muchos países se sorprenden del patriotismo mexicano y la manera tan peculiar de celebrar su independencia mientras en otros países su independencia pasa casi desapercibida en méxico se celebra a lo grande muchos extranjeros latinoamericanos que visitan nuestro país en estas fechas han expresado su sorpresa y admiración por nuestra celebración el viva méxico trasciende las fronteras muchos países en un acto de amistad cada año iluminan sus principales monumentos con los colores de nuestra bandera verde blanco y rojo y se disponen a celebrar con los mexicanos y es que este acto no lo hacen con todos los países méxico se ha ganado el respeto y la amistad de muchas naciones uno de los monumentos que más resaltar es el edificio más alto del mundo el bur califa en los emiratos árabes serios por su apego tan estricto a nuestro labor patrio se puede observar el águila mexicana casi perfecta en su proyección de luces madre mía qué pasada otro monumento es el empire state en seriado en la quinta avenida en nueva york en estados unidos y que es además el edificio más emblemático de este país norteamericano que fue durante 40 años el rascacielos más alto del mundo en esta nación se observan más monumentos a lo largo y yancho prendiendo con los colores de lavaro patrio las cataratas del niágara en canadá las cascadas más famosas del planeta aunque hay muchas cascadas nadie puede negar estas zonas más reconocidas también se iluminan de los colores mexicanos qué preciosidad el obelisco en la república de argentina que es el monumento más importante de este país sudamericano y que reposa en la emblemática avenida 9 de julio la torre y felu el monumento más emblemático de francia y el más visitado del mundo durante la noche del 15 de septiembre se ilumina de verde blanco y rojo y además se observa un espectáculo de juegos artificiales el coliseo romano en italia el edificio colpatria en bogotá colombia que en un acto de amistad también se iluminan con los colores patrios y en quito ecuador también se suman a esta celebración la noria porque era muy bonita estas muestras de amistad por parte de otros países es motivo para sentirnos orgullosos de nuestro querido méxico sin más déjame saber tú qué opinas de estas muestras por parte de extranjeros hacia méxico y si eres de otro país cómo celebran su independencia si te gusta el contenido no olvides suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ningún vídeo regálame tu like y compártelo con tus amigos de esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido sin más viva méxico madre mía me emociona es que me parece es que me parece precioso no me sabía que era lo de le decir es que me parece pero lo que no me esperaba por ejemplo el califa el burcalifa por ejemplo no me esperaba ni las niñas de la cara no mucho menos que pasada dios es que me parecen cosas tan bonitas es que yo creo que si tenemos que ir a méxico vamos a ir en septiembre octubre noviembre es que es muy bonito celebrar eso es que y tanto llamar una fiesta bonita sí que y no sólo eso sino la hermandad es unir un poco el mundo y que luego los países que hacen eso que ponen también eso en su edificio es como un somos amigos es como un demuestra de somos amigos apoyamos o me gusta mucho me gusta mucho pues es que ya es nada tienen ya el día de la independencia bueno pues hasta aquí nuestra reacción a así celebra el mundo a méxico muchas gracias por habernos visto hasta el siguiente vídeo bye